Al pie de la montaña De lo poco que me queda Aún puedo conservar Una cita área de tierra Y allí tengo un platanal Al salir el sol Al cantar el gallo Yo monto mi caballo Yo tengo un amor Al atardecer Vengo de regreso Y por las llanuras Me pongo a cantar Miro a la montaña Diviso una hoguera En mi linda cabaña Mi mujer me espera En mi linda cabaña Ay, mi mujer me espera Yo soy feliz, yo soy feliz Al pie de la montaña Yo soy feliz, yo soy feliz En mi linda cabaña Yo soy feliz, yo soy feliz En mi linda cabaña Yo soy feliz, yo soy feliz Al pie de la montaña Ay Yo nací en una ribera y hombre Hoy vivo yo en Nueva York, un país Donde se ven cosas extrañas Yo me voy pa' mi país Yo no veo problema aquí, manco La rumba ya comenzó El bongo ya está sonando La rumba me está llamando Oiga cómo canto yo ¿Y te quiere ir pa' mi ribera? Vámonos pa' que goces Oye, qué bueno Yo soy feliz, yo soy feliz Al pie de la montaña Anda Yo nací en una ribera y hombre Hoy vivo yo en los países Donde veo cosas extrañas a diario Yo no sé qué yo hago aquí Que yo no veo problema aquí, compay Oigan cómo canto yo La, 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 la Yo soy feliz, yo soy feliz al pie de la montaña Yo soy feliz, yo soy feliz en mi linda cabaña Yo soy feliz, yo soy feliz en mi linda cabaña Yo soy feliz, yo soy feliz al pie de la montaña Y me voy para mi montaña Anda negra, vente conmigo Todo te sale gratis, ¿ok?